muy buenas a todos y sean bienvenidos a esta quinta clase de nuestro curso en youtube para aprender a invertir en bolsa el día de hoy ya nos vamos a entrar de lleno en lo que es el análisis cuantitativo como lo había comentado en clases anteriores que si no las has visto te recomiendo que vayas a esta lista de reproducciones para que aprendas las bases de la inversión en bolsa tanto a nivel cualitativo y ahora entraremos al nivel cuantitativo vamos a ver los números de la compañía vamos a ver dónde podemos sacar esa información financiera y vamos a aprender el lenguaje de los negocios que de buenas a primeras les digo yo que es sumamente importante entenderlo para saber la salud que tiene la compañía para saber si la empresa realmente está generando dinero si la empresa es rentable si vale la pena invertir un dólar y cuánto ganaríamos por cada dólar invertido en esta compañía ese es el tipo de cosas que vamos a aprender una vez que sepamos interpretar estados financieros que la interpretación de estados financieros es una materia que se ve en la universidad que personalmente no la vi yo estudié administración de empresas y cuando yo entré a la carrera quitaron justamente esa materia de la malla de materias que tenía que ver para graduarme solamente la dejaron para estudiantes de contaduría por lo tanto lastimosamente tuve que aprenderlo por mi cuenta y no tuve un profesor que me enseñara pero gracias afortunadamente no tuve ningún tipo de problema para aprender esto ya que si hay vi contabilidad y la interpretación de estados financieros básicamente se basa es no en construir los estados financieros sino leerlos saber interpretarlos y saber qué nos están diciendo con estos números es básicamente transformar los números en palabras de tal manera que se lo puedes explicar a cualquier persona una vez hecho esta introducción vamos a comenzar desconstruyendo los estados financieros como les digo no se preocupen si no tienen ningún conocimiento este curso está pensado para el nivel más básico y no porque sea básico significa que no sea útil todos los analistas de inversiones a nivel mundial tienen que saber interpretar los estados financieros y gracias a las normas internacionales de información financiera que son las nif la contabilidad tiene reglas internacionales por lo tanto en un estado financiero en islandia en eeuu en china y en suiza tienen la misma estructura tienen la misma forma solamente que de cada país tiene sus propias leyes contables nacionales pero se rigen todos en base a las internacionales solamente que tienen pequeñas modificaciones como les digo dependiendo del país y vamos a entrar entonces a qué es lo que nosotros llamamos análisis fundamental ya que nosotros hemos visto bastantes vídeos y has llegado a este vídeo probablemente ya lo hayas escuchado porque yo sé que esto es algo muy de nicho mucha gente se interesa en el tema de inversiones pero si alguna vez visto una página en instagram en tiktok o visto algún vídeo en youtube probablemente habrás escuchado en las noticias estos inversores que habla mucho análisis fundamental pero no te dejan muy claro que es un análisis fundamental porque es un concepto muy muy abierto la verdad es que la definición es muy sencilla análisis fundamental es recopilar toda la información disponible en el mercado para poder finalmente darle y otorgarle un valor a nuestra empresa por lo tanto yo tomo en cuenta el valor que tiene la compañía en el mercado evalúo tanto a nivel económico macro y a nivel económico micro todo lo que rodea a mi empresa y luego estudio la información que hay muy dentro de la compañía es decir la contabilidad entonces estoy estudiando tantos factores cualitativos factores que influye que hacen que la empresa sea buena por ejemplo apple tiene reconocimiento de marca facebook tiene el espectro red en coca cola tiene la fórmula de su refresco esos son temas cualitativos eso es el modelo de negocio lo que hace la compañía las estrategias que aplica la compañía para crecer es sumamente importante conocerlo porque no podemos invertir en algo que no conozcamos y ahora a eso le tenemos que sumar lo cuantitativo que ahora son los números lo que vamos a ver en esta clase entonces cuando sumamos lo cualitativo con lo cuantitativo lo que vamos a hacer es llegar a un valor de la acción llegar otorgarle un valor a esa acción de la empresa a eso lo que llamamos análisis fundamental al estudio global de lo que en lo que sea el estudio global que envuelve a la compañía todo todo lo referente de toda la información referente a la compañía que estudiamos es lo que se llama análisis fundamental cuando hacemos una tesis de inversión lo que estamos haciendo es un análisis fundamental vamos a ver por qué razones el precio de una acción pudiese variar esto es hablando más que todo a un corto plazo lo que representaría para nosotros como una probable oportunidad de inversión hay unas razones muy claras típicas que podemos conseguir sobre todo en los tiempos que corren hoy en día tenemos por ejemplo las situaciones geopolíticas esto haciendo referencia a las tensiones que hay entre países por ejemplo eeuu y china siempre tienen el tema de la guerra comercial y eso de una forma siempre termina afectando a la bolsa de valores y específicamente algunas empresas que se vienen de por medio tenemos desastres naturales o atentados terroristas que el atentado del 911 por ejemplo cuando ocurrió aparte de que destruyó el wall street center en esto provocó incertidumbre y miedo en el mercado por una posible guerra así que ese periodo de incertidumbre hicieron que las acciones bajaran y representaron una oportunidad de compra también desastres naturales siempre están ocurriendo lastimosamente no podemos predecirlos por lo tanto un ejemplo muy claro fue lo que el tsunami que ocurrió hace años creo que fue en el 2012 si no me recuerdo si no corríganme por favor que ocurrió en japón que dañó una de las plantas nucleares y eso produjo un desastre nuclear o sea horrible dañando ambiente zonas rurales etcétera eso provocó que la bolsa de japón cayera y como los mercados están conectados entre sí por la teoría de la conexión entre los mercados lo que le pasa un mercado en japón si eeuu tiene inversiones en tecnología en japón eso le va a afectar a la bolsa de eeuu por lo tanto es una razón que nos puede beneficiar a nosotros si compramos a precios bajos y sabemos identificar cuáles son esos valores de calidad tenemos noticias relevantes que afectan a la compañía esto ya es algo más personal de la compañía por ejemplo cuando inició el tema de la pandemia por kobe 19 apple anunció de que como china fue el primer país en cerrar sus fronteras no iban a poder llegar las piezas necesarias para ensamblar los iphone esto fue un golpe secante en el hígado para apple y nos regaló precios buenos precios para comprar y ya vimos lo que ocurrió el radio alcista que ocurrió luego de que hayan pasado ya seis meses de la pandemia y hasta ahora todavía sigue subiendo y también tenemos políticas restrictivas y la empresa esto más que todo para temas ambientales o temas de sectores que tienen que ser muy regulados como pueden ser la medicina o puede ser el cannabis el cannabis experimentó una burbuja en el 2018 en diciembre ya que estaban inflados mucho sus precios y al momento en el que el mercado se dio cuenta de que estaban muy caras sumado con la regulación que había que no podían vender más de cierta cantidad no podían producir más de cierta cantidad no podían vender libremente tenían que utilizar distribuidores especiales eso mermaba los beneficios que generaba la compañía y al final de cuentas no terminaban cumpliendo las expectativas de los inversores por lo tanto explotó una burbuja y todas esto que vimos aquí son conocidos como cisnes negros es un concepto y hay un libro incluso que lleva el nombre que se llama cisnes negro ahorita no recuerdo el nombre del autor la verdad no lo he leído tengo planeado leerlo les soy totalmente sincero pero el concepto sí que lo conozco bastante bien y es muy fácil de entender porque los cisnes negros son eventos inofortunos que no nos esperamos que ocurran desafortunadamente pasan y lo que hacen es provocar caídas en los mercados tenemos el tema de la crisis inmobiliaria del 2008 la burbuja puntocom tenemos los desastres naturales en la pandemia que ocurrió este viernes los viernes negros y los lunes y los miércoles negros que no ocurrió en bolsa todos esos son ejemplos de cisne negro porque nadie puede predecirlo de ninguna manera sin embargo nos regalan oportunidades muy cómodas para entrar en el mercado siempre y cuando elijamos valores dependiendo de sus fundamentos nosotros nos vamos a centrar no en ese análisis en esta clase por supuesto no nos vamos a centrar en ese análisis del entorno del negocio de lo que está envuelto porque todas las empresas están envueltas en una economía en algo que no podemos controlar pero si hay algo que podemos controlar las empresas hablando de las empresas y es lo que ellos hacen para crecer y beneficiarse de mayores ingresos así que nosotros nos vamos a centrar en estudiar la información financiera de la empresa para estimar un valor intrínseco según lo que la empresa tiene de valor lo que tienen caja lo que tienen activos sumado con las perspectivas futuras que tiene la compañía para crecer eso nos va a determinar nosotros un valor intrínseco los métodos de valoración que existen para valorar acciones son bastantes bueno no bastantes yo conozco al menos cinco de las cuales tengo planeado para este curso en youtube explicar más o menos tengo planeado dos pongan en los comentarios y después quieren que lo alarguemos todo depende del apoyo que tenga este curso no tengo esperado que sean dos uno va a ser la valoración por múltiplo y el otro el flujo de caja descontado ok vamos a antes no me voy a enrollar mucho con este tema porque primero tenemos que conocer y saber la diferencia entre un valor intrínseco y un valor de mercado el valor del mercado es el precio al cual está cotizando en el mercado de valores muy sencillo si yo les digo que coca cola está 50 dólares ese es el valor de mercado 50 dólares es el valor que nosotros el mismo mercado las personas comunes corrientes le estamos otorgando a la acción de coca cola es el precio que nosotros estamos dando si el día de mañana viene alguien y quiere pagar 200 dólares por la acción puede hacerlo porque esa es su perspectiva pero si el mercado en general coincide en que la acción vale 50 dólares ese es su valor de mercado y el valor intrínseco es el valor al cual tú y yo que somos analistas de inversiones llegamos ok es un valor que nosotros calculamos en base a las expectativas futuras que tiene el negocio y en base a lo que la empresa es capaz de producir en ese momento tomando en cuenta lógicamente el valor que tienen sus activos vamos a definir ahorita más adelante qué es eso de activos ok como les mencionaba tenemos por ejemplo el método de valoración por múltiplos que es muy sencillo simplemente consiste en comparar nuestra empresa con otras del mercado y ver si no es nuestra empresa debería de subir o bajar su precio de cotización en pro de lo que genera la competencia y el método de flujo de caja descontado es proyectar en un futuro los beneficios de la compañía y ese beneficio que está en el futuro traerlo a día de hoy ok porque ya sabemos que un dólar hoy no vale lo mismo que un dólar mañana entonces ese dinero que está en el futuro yo tengo que saber cuánto representa a día de hoy y en torno a eso poder calcular lo que es el valor intrínseco continuando aquí el valor del mercado que representa y es posible estimarlo ok como les comentaba la bolsa se mueve en base a la expectativa que tienen los inversores tú puedes tener una expectativa yo puedo tener otra expectativa de lo que hacen los mercados financieros hay inversores que apuestan por la caída de una acción y hay otros como yo que apuestan por el alza de la acción ok entonces la bolsa es algo sumamente sentimental por eso es que nunca hay que intentar predecir lo que hace porque no hay nada más impredecible que el ser humano y como el mercado se mueve en base a los sentimientos de los seres humanos se hace imposible a nivel de psicología poder predecir esto lo que sí podemos predecir es que una empresa le está yendo bien y de cara al futuro le va a seguir yendo bien si es que cumple ciertas características porque a coca cola le ha ido también todos estos años que tiene porque tienen la fórmula de su coca cola patentada y nadie puede vender refrescos con la fórmula que ellos tienen eso eso protege perdón sus ingresos en un futuro vale nosotros no podemos estimar cuánto valdrá una acción según el mercado pero si podemos saber cuánto cuando una tendencia es alcista justamente lo que les comento nosotros podemos saber cuándo una acción puede subir dependiendo de cómo lo estén haciendo dependiendo los earnings las ganancias que haya estado reportando eso es ahí donde se encuentra el secreto de la inversión determinar cuáles son esos valores esos activos que a nivel del negocio a nivel de números nos muestran una fortaleza que otros negocios no nos están dando cómo se calcula el valor intrínseco tenemos el análisis de ratios financieros es el primer paso que tenemos que hacer nosotros tenemos que medir antes de valorar una acción primero tenemos que hacer un filtro y ese filtro viene gracias a el análisis de los ratios financieros ok esto va a ser para la siguiente clase así que no te pierdas suscríbete al canal porque en la clase número 6 vamos a aprender a cómo analizar los ratios financieros esta clase solamente nos toca repasar estado financiero ok entonces luego de que ya tú sepas que la empresa tiene salud financiera es perfecta la compañía está generando dinero lo que te toca es valorar la compañía por alguno de estos métodos que te coloque aquí como te mencionaba lujo de caja descontado y valoración por múltiplo son los que veremos en este curso el ps proyectado es la valoración de los youtubers así es como me gusta llamarlo a mí porque en todos los vídeos que yo he visto de estos canales que son muy buenos de verdad que hay gente que me enorgullece bastante ver que en esta plataforma mucha gente se interesa por las inversiones y que haya gente que cree contenido diariamente donde explican estas cosas yo la llamo la valoración de los youtubers porque es una valoración rápida que se puede estimar en base a un nps proyectado que es un concepto que vamos a desarrollar después en la siguiente clase entonces como es una valoración rápida no hay que entrar mucho en detalles pero como no se entra mucho en detalles te puede caer bien en un vídeo de 10 12 minutos y la idea es eso si una vez si conoces el concepto vas a poder entender cómo es que lo están valorando y luego tenemos la fórmula de benjamin graham que es una fórmula simplemente que estándar yo la verdad no la enseño ya conozco la fórmula pero no la quiero enseñar en el curso porque yo no lo utilizo mucho entonces lo que yo no utilizo y lo que no me ha funcionado no tengo por qué enseñarlo yo aquí enseño lo que de verdad aplico todos los días como analista inversiones que soy y lo que me da resultados por eso eso es lo que uno tiene que enfocarse en enseñar continuando con esto vamos con la introducción a los estados financieros que al final de cuentas el objetivo de esta clase no necesitamos tener una licenciatura para ser inversores sólo debes entender y saber los estados financieros esto queda muy pero muy retratado en el ejemplo de michael bory que fue el que predijo la crisis inmobiliaria del 2008 ya que él inició siendo doctor y en sus tiempos libres él tenía un blog de finanzas de inversiones de banca en donde colocaba sus ideas y le fue tan bien en eso que wall street lo reconoció y le dieron la oportunidad de tener su propio fondo de inversiones de gestionar su propio fondo ok bueno creo que no el fondo no era de él sino que él era uno de los gestores principales no recuerdo muy bien la verdad pero hoy en día si gestiona su propio capital entonces él era doctor no sabía nada de construir estados financieros pero sabía entender los estados financieros y lo llevó a ser uno de los mejores inversores hoy en día de todos los tiempos así que vamos a quedarnos con eso y por favor no te vayas del vídeo no pienses que esto es algo del otro mundo te lo voy a colocar en bandeja de plata los cada concepto que tengo el balance general ok hay que dejar algo claro déjenme retroceder vamos a dejar algo claro primero dentro de una empresa dentro de la contabilidad una empresa se emiten cuatro estados financieros de los cuales tres tienen que ser publicados sí o sí por una compañía que cotiza en bolsa de valores y esto lo tienen que hacer cada tres meses ok una empresa está obligado a reportar sus estados financieros cada tres meses quiere decir que este año 2021 vamos a tener tres reportes de estados financieros y al final del año vamos a tener un solo reporte que va a ser el anualizado que va a ser como la recopilación de los cuatro anteriores de los cuatro reportados durante este año en cada reporte siempre nos van a presentar tres hojas de resultados ok tres estados financieros el balance general nos van a reportar el está el estado el balance general el estado de flujo efectivo y el balance de resultados ok tienen nombre diferente dependiendo del país pero estos son los nombres como que más globales no nos vayamos a confundir con eso también hay uno hay un cuarto estado financiero pero ese no se aplica que es el resultado patrimonial creo que se llamaba de la verdad yo lo aprendí cuando vi esto en la universidad pero a nivel de inversiones nunca lo presenta en ninguno de los earnings porque no es relevante es un estado financiero que se utiliza simplemente para comprobar que los otros estados financieros se hicieron bien así que no tiene mayor relevancia porque no tiene información digamos necesaria vamos a entrar en el primer estado financiero que es el balance general como no el balance general yo lo veo como una fotografía ok una fotografía que se le hace una empresa cuando tú le haces una fotografía a tu cuarto por ejemplo tú puedes ver que bueno aquí yo puedo ver que yo tengo un micrófono tengo una lámpara aquí tengo ese logo del logo de mí de mi marca tengo aquí una cámara libros yo veo que aquí tengo todo lo mío tengo mi computadora aquí enfrente por lo tanto eso para mí como es mío como yo lo pagué lo conseguí eso para mí representa un activo ok los activos son todos los bienes muebles inmuebles que posee una empresa o también podemos poseer nosotros porque no entonces todo lo que tenga una empresa maquinaria vehículo edificio inventario paredes equipo de oficina hasta un lápiz todo eso va a ser representado como activos para la empresa ok ahora si en la fotografía de mi cuarto si en esta fotografía que podemos ver aquí pero que lo estén viendo bien supongamos que esa lámpara de lava que se está moviendo ahí yo la compré con con deuda todavía no le pagado la debo se la debo al banco eso en mi fotografía aunque yo vea ustedes vean que esa lámpara es mía porque está en mi cuarto yo la estoy pagando todavía por lo tanto representa una salida de efectivo de mi bolsillo lo que quiere decir que en contabilidad eso es un pasivo para mí en otras palabras un pasivo es las deudas obligaciones por cumplir yo tengo una deuda por cumplir porque tengo que pagar esa lámpara porque si no el banco me la quita si es simple ahora en las empresas tienen deudas por supuesto que tienen deudas siempre nos va a beneficiar una empresa que no las tenga pero lo normal es que las posean o sea una empresa que tiene deudas se le conoce como una empresa que tiene pasivos todas las empresas tienen un pasivo y ahora el patrimonio simplemente vendría a ser la diferencia entre lo que tengo menos lo que debo es decir la diferencia entre los activos menos los pasivos supongamos que todo lo que mencioné aquí en esta foto todo lo que en alrededor me da un total de mil dólares ok pero como yo debo esa lámpara y debo 200 dólares al banco por ella muy cara entonces yo agarro mis mil dólares y le resto los 200 dólares que tengo que pagar sí o sí por lo tanto voy a tener un patrimonio de 800 dólares es lo es lo justo es lo real porque si yo sé que tengo mil dólares pero debo 200 en realidad lo que tengo son 800 al menos que no los pague que ya bueno ya viene y me desahucian y eso ya es otro tema entonces eso es el patrimonio agarras todo lo que tiene la empresa le restas todo lo que debe y al final lo que te va a quedar es el patrimonio es decir lo que realmente tiene la compañía aquí tenemos plasmado un ejemplo sencillito dinámico para que lo podamos entender sobre cómo es un estado financiero como es un balance general perdón me tomo un poquito de agua si hasta este punto todavía no te ha quedado claro algún concepto probablemente sea porque no hayas visto los capítulos anteriores así que te invito a que lo vayas a hacer y recuerda que cualquier duda me lo puedes colocar en los comentarios siempre los estoy leyendo aprovecha que la comunidad en estos momentos es muy pequeña y tengo tiempo para responder la mayor cantidad de preguntas ok entonces tenemos activos la primera línea en la parte de los activos tenemos que fijarnos en lo que nos dice los activos corrientes y activos no corrientes vemos que los activos se dividen en dos clases aquí está el secreto por eso es que es importante entender cómo están conformados los activos corrientes van a ser definidos por aquellos bienes que se convierten fácilmente en efectivo y los activos no corrientes son aquellos que se convierten difícilmente en dinero en efectivo qué quiere decir esto que es más fácil que se convierte en efectivo un six pack de coca-colas o un edificio lógicamente lógicamente es un six pack de coca-cola entonces como un sipa de coca-cola yo lo puedo vender rápidamente en cuestión de una semana voy a recibir el dinero y lo deposito en el banco en cambio un edificio probablemente tarde muchísimo más en venderlo por lo menos dos años en salir de ese edificio que quiero vender en este sentido los activos no corrientes vendrían representados por activos fijos activos fijos son propiedad planta de equipo maquinaria edificio vehículo etcétera y los activos corrientes no hay nada más corriente no hay nada más líquido que el dinero en sí mismo cómo puede una empresa tener dinero en sí mismo el efectivo que la empresa gana lo deposita en un banco si tú vas a decir la empresa por un banco y dice quiero retirar un millón de dólares le van a dar su millón de dólares porque es de ello nada más líquido que eso porque ya es dinero de por sí pero aquí también podemos conseguir cuentas como la de inventarios ok yéndonos del otro lado para ver los pasivos de la empresa tenemos el pasivo corriente y pasivo no corriente vemos que también hay dos divisiones en los pasivos corrientes son las deudas que tenemos que cumplir a corto plazo en contabilidad el corto plazo son menores a un año y los pasivos no corrientes son las deudas a largo plazo es decir deudas mayores a un año en contabilidad muy sencillo supongamos entonces que yo me endeudo con una hipoteca a 5 a 10 años 20 años eso va a ser una deuda a largo plazo por lo tanto es un pasivo no corriente esa lámpara de lava que yo tengo ahí de mi empresa tengo que pagarle en 6 meses como la deuda es menor a un año y 6 meses ocurren así de rápido entonces es una deuda es un pasivo corriente y por último tenemos el patrimonio que como les decía es agarrar los activos y restarles los pasivos aquí se va a encontrar el capital de la empresa que es eso mismo y utilidades acumuladas las utilidades acumuladas hace referencia al dinero que ganó la compañía en periodos anteriores ¿por qué es importante saber esto? porque aquí podemos saber la salud que tiene la empresa, la salud financiera si nosotros nos fijamos bien ¿de acuerdo? si nos fijamos bien aquí podemos ver las deudas de la empresa y lo que tiene la empresa ¿qué nos interesa? que las deudas sean menores a lo que tiene la compañía si las deudas son mayores a lo que posee la compañía estamos en un grave aprieto financiero ¿ok? continuamos entonces con el segundo estado financiero que es el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas como también se le conoce en otros países yo he entendido que en México y en Colombia es así como se les llama aquí también se les llama pero bueno el término más general es el estado de resultados aquí nos muestra de forma ordenada y detallada cómo la empresa llegó a tener los resultados netos del periodo su estructura consiste en primero colocar los ingresos que tuvo la empresa durante el periodo e ir restándole todas las salidas de dinero que tuvo este es el más sencillo de todos es una hoja, imagínate una hoja donde coloques arriba de todo, arriba de todo la pirámide, las ventas que tuvo la empresa supongamos que tuvo un millón de dólares en venta y luego le vas a tener que ir restando todo lo que gastaste en ese periodo y lo que te va a quedar al final es lo que realmente ganaste por eso se llama estado de resultado es el resultado de los beneficios que obtuviste durante ese periodo cada tres meses una empresa va a tener que emitir un estado de resultados diciendo cuánto ganó o cuánto perdió en esos tres meses por eso es importante este estado de resultados porque aquí podemos ver lo que ganó la empresa y los gastos que tiene, en qué gasta la empresa cuánto le cuesta a la empresa producir esto aquí podemos ver un ejemplo muy rápido yo creo que esto no me va a demorar mucho porque es bastante sencillo tenemos arriba de todo las ventas y luego tenemos que restarle los costos de las ventas ok, los costos de las ventas es lo que a ti te costó generar estas ventas si tú vendes hamburguesas y vendes aquí 160 mil dólares en hamburguesas y en pan, lechuga, carne, tomate, salsa y todo eso lo que va acompañado a la hamburguesa al final te dio un costo de 120 mil dólares entonces vas a tener una utilidad bruta de 40 mil dólares la utilidad bruta también es conocida como el EBITDA que es otro concepto en el que no quiero profundizar en esta clase porque se van a perder y no tengo planeado explicarlo tampoco a profundidad en este curso porque es básico sin embargo si les gustaría de verdad denle mucho apoyo a este video y denle un buen like y un comentario luego de la utilidad bruta recuérdense este nombre porque cuando veamos la siguiente clase va a ser importante vamos a entrar a restarle los gastos administrativos los gastos de venta y lo de la depreciación gastos administrativos, sueldos y salarios gastos de venta, marketing y publicidad depreciación, la pérdida de valor de un activo esa lámpara por estar ahí prendida está perdiendo valor ese valor que va perdiendo es la depreciación lo mismo le ocurre a las maquinarias de una empresa al edificio de una empresa a los vehículos de una empresa luego de que ya yo le haya restado estos gastos que son conocidos como gastos operativos son gastos que tienes que hacer sí o sí para que la empresa esté puesta en marcha tú no puedes tener un restaurante si no le pagas a los meseros entonces te va a dar lo que se conoce como la utilidad operativa o el EBIT vale, nuevamente no quiero entrar en detalles con eso pero una vez que tenemos la utilidad operativa aún hay que restarle otros gastos si tú estás endeudado con el banco vas probablemente a tener que hacer un gasto financiero que es decir un pago de cuotas o un pago de intereses y eso te va a dar una utilidad antes de impuestos ¿qué necesitas ahora? para que te haya resultado total paga tus impuestos luego de que tú pagas tus impuestos te va a dar finalmente la utilidad neta ¿ok? o también conocida como utilidad antes utilidad después de impuestos o en inglés net incoming espero que haya quedado claro vamos a entrar al tercer estado financiero que es el estado de flujo de efectivo que es una verdadera joya y que todo analista tiene que conocer mucha atención este estado financiero se divide en tres partes ¿ok? las tres partes las vamos a repasar uno por uno porque cada uno tiene una información diferente por lo tanto es imprescindible poder conocerla entonces esto lo que nos muestra es las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron durante el periodo suena bastante similar a lo que es el estado de resultado sabemos que el estado de resultado nos mostró las entradas y salidas de dinero pero aquí la diferencia es que nos muestra las entradas y salidas de efectivo y ahí está el secreto en la palabra efectivo el efectivo es conocido como el dinero real en contabilidad la depreciación es el típico ejemplo de un gasto contable aunque esa lámpara esté perdiendo valor por ahí estar ahí prendida no significa que yo tenga que gastar dinero para que ella funcione ella simplemente está perdiendo valor pero no significa que de mi bolsillo haya salido dinero los contadores se aprovechan de esto y dicen bueno para que la empresa pague menos dinero vamos a depreciar los activos en ese estado de flujo efectivo la depreciación no se toma en cuenta y ninguna artimaña contable por lo tanto nos va a mostrar de manera pura lo que de verdad entró y salió en cuestión de efectivo la primera parte del estado financiero es el flujo de efectivo operativo abreviado también por las siglas FEO feo no se les va a olvidar nunca aquí lo que nos muestran son los ingresos y egresos de efectivo de una empresa proveniente de su actividad principal imaginemos Starbucks ¿cuáles son los ingresos y egresos de su actividad principal? ellos venden café ok esa es su fuente de ingreso principal también venden dulces también venden snacks comida ok su ingreso principal es ese la venta de comida ¿y cuál es su egreso por actividad principal? el cacao la masa el dulce el azúcar todo lo que a él le cuesta realizar esos postres realizar el café el flujo de efectivo de inversión también conocido como el FEI muestra los ingresos y egresos de efectivo de una empresa provenientes de su actividad de inversión como egresos de la misma por adquisición de maquinaria o ingresos de la misma se los coloco en palabras muy sencillas para que lo podamos entender Starbucks quiere comprar una nueva cafetera entonces cuando la compra va a tener un egreso por concepto de inversión pero si ya tiene una cafetera vieja y la vende para comprar la nueva cuando venda la cafetera nueva va a recibir dinero obviamente porque está haciendo una venta ese dinero en contabilidad se va a registrar como un ingreso proveniente de una actividad de inversión compras la cafetera nueva con ese dinero egreso por actividad de inversión creo que más claro no pudo haber quedado ok déjame tomar un poquito de agua aquí antes de continuar continuando aquí en el apartado tenemos un ejemplo de un estado financiero aquí me faltó ah no perdonen perdonen me había adelantado es en este flujo de efectivo de financiamiento que tiene las siglas F E F aquí lo que nos muestran son los ingresos y egresos de efectivo de una empresa que proviene de su actividad de financiamiento que es una actividad de financiamiento sigamos con nuestro ejemplo de Starbucks que nos va excelente con él en este caso si Starbucks necesita dinero para abrir nuevas sucursales pueden emitir acciones o pueden emitir bonos si una empresa emite acciones va a recibir un ingreso por concepto de financiamiento dinero que después van a utilizar para abrir su nueva sucursal cuando la empresa le toque pagar dividendos si es que deciden hacerlos entonces esos dividendos que pagan como representa una salida de dinero de la empresa quiere decir que va a ser un egreso por concepto de financiamiento recibe dinero ingreso gasta dinero en dividendo egreso si emite por ejemplo bonos al momento en el que Starbucks venda los bonos supongamos que te los vende a ti por 2000 dólares Starbucks va a recibir 2000 dólares por la venta de ese bono pero cuando Starbucks te toque pagarte a ti cada bono el valor nominal del bono la fecha de vencimiento y los cupones más los intereses ellos van a tener que registrar un egreso por concepto de financiamiento para finalizar tenemos en este apartado como se distribuye este este estado financiero tenemos las actividades operativas las de inversión las del financiamiento y al final se suman y restan para darnos un aumento o disminución de efectivo porque es tan importante este estado financiero se preguntarán ustedes en las actividades de inversión podemos ver qué es lo que la empresa está haciendo para crecer en qué están colocando su dinero la compañía en las de financiamiento podemos ver si la empresa está pagando su deuda si está emitiendo más deuda podemos ver si la empresa está pagando dividendos si recortó el dividendo podemos ver este tipo de cosas y eso tiene un poder impresionante que nos ayuda a entender las estrategias que tiene la compañía y si realmente están haciendo un buen trabajo es por eso que este es mi estado financiero favorito y donde yo más le dedico tiempo a la hora de hacer mis tesis de inversiones si quieren ver como yo he analizado algunas empresas de manera totalmente transparente los invito a que vayan a mi página web cuyo link está aquí abajo en la descripción ahí van a poder descargar todas las tesis de inversiones que yo he hecho por lo menos el año pasado y este año y van a poder ver cuáles son los análisis que yo hago y en qué me enfoco también los invito como siempre a escribirme a mi whatsapp si tiene alguna duda o pregunta por alguna formación más personalizada que me sigan en instagram donde siempre estoy aportando un valor impresionante actualmente también estoy en tiktok y espero que les haya gustado esta clase del día de hoy por favor recuerden que tenemos la siguiente clase el análisis de los ratios financieros entonces sin más que decir yo he sido Carlos Mesa un simple analista de inversiones más y nos vemos en un siguiente video chao chau